Y la terraza del Hotel WF, el escenario para una nueva edición del Sunset Team Chile, con presencia, por supuesto, de las autoridades del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico de Chile y de los deportistas. Buena oportunidad para compartir, para conocerse un poco más y, por supuesto, para hablar de deportes, el detalle con Mariana Zamblán. Una noche de sana entretención fue la que vivieron los deportistas del Team Chile en el Sunset 2018, actividad desarrollada en la terraza de Capitaria, en el piso 29, del Hotel WF. La cita estuvo encabezada por Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, Aquiles Gómez, vicepresidente del COCH y el subsecretario del Deporte, Cael Becerra, quienes compartieron junto a los destacados exponentes nacionales. Bueno, esto es para los deportistas realmente. Lo que pasa es que es para los deportistas, pero es también para nuestros auspiciadores, los auspiciadores de Team Chile, que sepan y tengan el contacto con los deportistas y sepan que los deportistas son de carne y hueso, no solamente los ven competir en la cancha, sino que también son seres humanos que les gusta compartir, compartir una bebida, compartir una conversación. Hoy día el deporte chileno tiene campeones mundiales, campeones panamericanos, sudamericanos, por lo tanto nos sentimos súper orgullosos de que la juventud tenga este espacio gracias a Capitaria para compartir y extenderse un poco después de los largos entrenamientos que tienen todos los días. En el ministerio nosotros estamos muy honrados de asumir esta tarea y lo que queremos hacer hoy día es ser socios estratégicos, ser partners con el Comité Olímpico y con todas las federaciones que representa. Hay que trabajar mucho en recuperar la confianza del uno en el otro, es decir, somos los que estamos buscando el mismo objetivo, que Chile alcance un desarrollo en materia de deporte. Un momento bastante emocionante fue el anuncio del ganador del premio deportista Team Chile 2017, selección que se realizó mediante votaciones del público en redes sociales. Las flamantes ganadoras fueron las campeonas mundiales sub-23 de Remo, las hermanas Melita y Antonia Abraham, quienes se llevaron una tarjeta gift card valorada en 400 mil pesos. Bueno, estamos muy felices que toda la gente de las redes sociales nos haya apoyado, hayan votado por nosotras, y bueno, nada que decir, o sea, muchas gracias. Tras recibir su premio y mostrarse muy emocionadas, las hermanas Abraham consideraron que podrían usar la gift card para adquirir algún implemento deportivo que les hiciera falta en la actualidad. La verdad que todavía no sabemos, pero un deportista siempre necesita implementación deportiva y todo eso que Esparta tiene, así que siempre va a haber algo que necesitemos y que vamos a poder ocupar con el premio, así que felices. Esta gran actividad, organizada especialmente para los deportistas, contó con la presencia además de la capitana del Team Chile, Camila Karam, y un grupo de destacados exponentes nacionales, quienes hicieron un alto a sus entrenamientos y compromisos para asistir, entre estos, Nicolás Yarri, Felipe Aguilar y Dominic Oaco. Creo que este evento está buenísimo, muy entretenido, además hemos podido estar con hartos deportistas, que eso es lo bueno que hayan podido venir también, porque claro, como tú dices, estamos a full con los entrenamientos, nosotros a las del hockey por lo menos hoy día tuvimos un descanso en los entrenamientos, así que pudimos venir, el año pasado no lo logramos, y disfrutando en realidad de todo, de conversar como decían con los oficiadores, con los dirigentes, con la gente del gobierno. Es un evento muy entretenido para los jugadores, para los oficiadores también, nosotros estamos, o sea, por lo menos yo, siempre viajando, siempre en competencia, la mayoría que está acá está entrenando todo el día, y salirse un poquito del esquema un día ayuda a relajar la mente. Creo que es importante, ha sido una muy buena iniciativa, que ya esta segunda vez que estoy acá, y es bueno porque la verdad que todos los deportistas tienen entrenamientos distintos, fechas distintas, lugares para entrenar distintos, y creo que esta es una, como tú dices, una muy buena instancia, para poder estar acá, conocerlos a todos, y aún con muchos somos amigos. El Sunset Team Chile 2018 fue una noche espectacular, que tuvo además expresiones culturales, organizadas especialmente para nuestras destacadas figuras nacionales.